Bueno amigos buenas tardes y buenas noches yo soy Draco y vamos con este tutorial en esta serie de tutoriales de lo que vamos a hablar de al armado de una computadora y vamos con la parte más importante la que hacemos menos pero es la más importante de todo lo que vamos a armar en nuestra computadora que es la fuente de poder y aquí iniciamos pues bueno vamos a hablar de las fuentes de poder en este caso pues la representación de toda la majestuosidad de las fuentes de poder es la marca C-Sonic y bueno esta fuente de poder es muy linda muy bella muy hermosa y es como que el estandarte de las fuentes de poder habrá muchas genéricas habrá muchas marcas pero créeme que la mejor de todas va a ser siempre en toda su variedad y en su lujo de presencia será C-Sonic yo te la sugiero te la recomiendo total y completamente nunca te va a quedar mal nunca te va a fallar y es una de las mejores fuentes de poder para mí para mí es la mejor te la recomiendo al 100% no importa si tiene rgb o no tiene presentación si te das cuenta es una cajita sencilla pero es para mí la mejor en el mercado de fuentes de poder bien vámonos a hablar de la principalmente pues de las fuentes genéricas como la que tenemos aquí que pues tiene sus conexiones no tiene una marca así muy específica tiene varias conexiones muy sencilla que casi por lo real todas las fuentes genéricas son este color como gris de este material pero yo te recomiendo que no que te hagas del lado de este tipo de fuentes de poder si tú te vas por el lado gamer si vas a instalar una buena tarjeta de vídeo si vas a instalar de un buen procesador si le vas a instalar una tarjeta de madre gamer en todo este tipo de situaciones que engloban el mundo gamer te sugiero que hagas de lado estas fuentes de poder porque vas a tener problemas y serios te lo digo por experiencia propia son muy buenas pero entre comillas lo digo son muy buenas pero para un equipo muy básico un procesador muy sencillo sin tarjeta de vídeo con una tarjeta madre muy chiquita que no vas a ponerle luces nada para ese tipo de computadoras es buena y repito y reitero no son para casos de trabajo rudo se te puede quemar y aguas porque puede quemar todos sus componentes entonces aguas con ese tipo de fuentes de poder que la verdad son muy muy austeras para tú lo que pienses armar ya lo considerar así si es bueno no es bueno y bueno aquí están las partes de la fuente de poder su etiqueta es muy muy básico o muy importante más bien que revises las especificaciones de tu fuente de poder y que sean diseñadas en esta parte de la etiqueta que venga el guataje en los voltios que vas a requerir para poder trabajar tu equipo y sus ventiladores tienen una parte en la parte de atrás y otra en la parte de abajo y que sirven para ventilar en todos los componentes o los transistores que tienen estas fuentes de poder su cable de corriente y tus demás dispositivos como los cables que más adelante veremos en cuanto a estas fuentes de poder cuáles son las conexiones de energía que mencionábamos pues las básicas son estas seis vamos a hablar un poquito de ellas la primera que tenemos aquí arriba es la de la de la del cpu si estaba alimentar tu procesador ya hablamos de ellos sino pues checa unos vídeos de los tutoriales y pues es exclusivo de hecho en la parte negra en la parte negra te dice que es para el cpu es específico para la tu procesador aquí no importa si es amd o si es intel para los dos va a funcionar muy bien estos cables no hay problema luego en la parte del medio tenemos a lo que es la lo que va a alimentar la tarjeta madre no hay pierde porque es ese cablezote grandote 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 y pues bueno va a alimentar tu tarjeta madre en todo su esplendor ese cable no hay pierde va en la parte una de las orillas de la tarjeta madre por lo real que si está en en el lado de los de las memorias ram y bueno ya por último hasta allá hasta el fondo tenemos el cable sata que es el que se maneja comúnmente para los discos de almacenamiento se han listado sólidos en los comunes mecánicos es el que se está para los dvd este blu ray todo eso es el que se está manejando actualmente y pues bueno es el que conectarás este tipo de editamentos aquí en la parte de abajo tenemos los propios de ventiladores y este cable casi por lograr ya no es muy común ya no se utiliza mucho pero viene todavía en las funciones de poder que puede ayudar para lo mejor conectar algunos rgb y algunos ventiladores pero casi no se utiliza mucho este este cable ya en la actualidad y en la parte del medio tenemos el cable importantísimo si es que te compras una tarjeta de vídeo gamer una gtx que hablamos de ello de ellas o una m md radio es el pc y es que es para alimentar esas tarjetas si tú compras una tarjeta básica de vídeo muy 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 sencilla no lo vas a ocupar pero pero si realmente ocupas una este tarjeta de vídeo de de gama alta bueno media alta si lo vas a requerir si lo vas a ocupar y por último y hasta el fondo tenemos el cable de periferia que sirve para contar ventiladores para es el molex si no mal recuerdo para conectar ventiladores este rgb y otros aditamentos que son ya como que extras para lo que es ya el gamer y bueno pues serán los cables los seis cables básicos que vas a encontrar en tu fuente de poder y bueno vamos a hablar de dónde se conectan las fuentes de poder uno es que hay dos opciones de conectar la fuente de poder en la parte superior de los gabinetes es más común en los antiguos se conecta en la parte superior y ya los tipo gamer se conecta en la parte inferior ya lo todos los gabinetes de mel se lo tienen en la parte de abajo de aquí lo puedes ver y pues ya dependerá de cada gabinete porque tiene gabinete que lo manejen en la parte superior inferior entonces no hay mucho problema ya en la actualidad donde vas a conectar tu fuente de poder porque se podrá conectar donde tú quieras dependiendo el gabinete claro está dependiendo del ambiente que tú elijas para poder montar tu fuente de poder y bueno vamos a hablar de esto que es la certificación 80 bronce plata oro platino y titanio pues es el consumo la eficiencia de consumo que tienen las tarjetas de video entre más sea de bronce para arriba son las que menos consumo pérdida de energía tienen al al mandar su este energía o electricidad a los a las demás partes de la de la computadora si es 80 plus pues es más o menos pero casi normal todas las tarjetas perdón todas las restas no todas las fuentes de poder están en el 80 en el 80 bronce plus aquí y este muy pocas vas a encontrar en plata oro platino y mucho menos en titanio porque esta certificación se dio a conocer en en cuanto éste pierden de energía en la distribución de la electricidad en sus componentes volviéndose calor volviéndose pérdida de energía y volviéndose calor provocando calentamiento computadora no es ya como que el estándar de una fuente de poder esto no te va a decir que tu fuente de poder si es titanio no va a decir que te va a cuidar tu equipo al 100% no aguas esto nada más es para certificar cuánta cuánto porcentaje de voltios van directamente tus componentes y qué pérdida hay entonces por ejemplo el 80 plus en la parte de medio dice que hay un 80 por ciento de pérdida si te vas para abajo va aumentando la capacidad de del aumento de menos pérdida no por ejemplo la en la parte del medio que dice 50 por ciento en un trabajo de 50 por ciento un atlet platinum llega una eficiencia del 92 por ciento entonces te das cuenta no hay ninguna de ellas que realmente se te certifique que llegue al 100 por ciento y estos dos maneras no te va a ayudar a este a descifrar si esta fuente de poder va a proteger tu equipo de hecho la marca hacia sonic ya está batallando está luchando para que se cree un un puntuaje un parámetro para ver qué fuente de poder aparte de buen consumo te proteja tu equipo de vaya a descargas eléctricas bajones de luz etcétera y que si se llega a quemar se llega a quemar la fuente de poder o un fusible que tiene las fuentes de poder pero que no se vaya a quemar todo tu inversión que seré tu equipo entonces en esta parte pues la certificación si es buena pero no es como que lo ideal como para decir si es gol si es plata o es bronce me voy a comprar la que es oro para que tenga mejor eficiencia no no es así entonces aguas con esa parte y bueno tenemos aquí una fuente de poder pues más o menos de las que se usan más o menos una gama baja una corsá y que son de las buenas y este una semi modular estas fuentes de poder que están allá son de las que se utilizan para pues vaya son de las que están utilizando nuevamente últimamente para conexiones no tengas un montón de cableado como la que está aquí en medio entonces te convendría a youtube pensarás si una semi modular o una termal tec que son este de esta manera con cableado y bueno para mí la poderosa de todas que es sin lugar a dudas la hacia sony es para mí la maravilla el fortrachón del barrio y pues te la recomiendo al 100% esta hacia sony y bueno hay muchas marcas están la antec la fx ex la color master la corsá hacia son ex alman silverstone termal tec hay un montón de marcas de fuentes de poder pero sin lugar a dudas las competencias se van entre color master sea sonic corsá y termal tec tú ya elegirás cuál será la mejor hay otras marcas muy buenas también pero eso será chamba que tendrás que investigar cuáles son las mejores no te dejes engañar por los revendedores de las plazas de computación porque luego te llegan a engañar y bueno esas son las las poderosas del mercado sea sonic en primer lugar con su fuente de poder la x series y con 1200 watts de potencia y por otro lado está en la marca thermal take con rgb igual de 1250 watts tú escogerás el wattage bueno yo te recomiendo en esta parte que sea de 550 watts para arriba o sea ya si tú compras 800 watts 1 watts creo que ya también está muy sobrada estas ya son como para gente que le meten muchas cosas su computadora yo creo que con 550 watts 600 watts estás más que perfecto para poder este iniciarte en el mundo gamer sin más más allá si te compras una sesión de 600 watts o una termal tec de 600 watts no le vas a pedir ni envidiar a nadie porque estas fuentes de poder son de la élite de la élite y bueno también decirte algo hablando de las fuentes de poder es de que no todas las fuentes de poder no por ser una buena marca quiere decir que te va a hacer buena la fuente de poder no aguas con esto no necesariamente la marca significa que la fuente está respaldando la fuente de poder no has llegado a suceder que marcas buenas como cool como cooler master precisamente como hay otras por ahí las thermal take que son caras y desafortunadamente sus componentes no son tan buenos no son de alta calidad y llegan a quemarse muy fácilmente entonces abusado con eso la que sí dice que todo su material aunque son muy sencillas y te definen de capa a espada por todo repito de sea sonic una muy buena fuente de poder y te la recomiendo al 100% y tienes que pensar también que fuente de poder te vas a comprar porque si te vas a comprar una fuente de poder que tiene muchas luces muy llamativa y todo el asunto y te compras un gabinete como el que está aquí pues el gabinete la fuente de poder va en esta parte del mundo está tapado y no no vas a poder presumir tu fuente de poder porque va a ir en la parte de adentro y ese cubrimiento esa tapa dejará a que no se vea vaya en su fuente de poder en este en este gabinete bueno yo tengo por ejemplo tengo este gabinete y en la parte de abajo va mi fuente de poder no se ve no se presume mi fuente de poder que es una sea sonic realmente pero no importa porque me dice sonic no es así como que llamativa como te las enseñe en la evo y pues bueno no le hace falta presumir en este gabinete la fuente de poder pues bueno sería todo fuente de fuentes de poder por un momento si quieres más tienes más dudas más preguntas saber cuál fuente de poder comprarte alguna marca en específico hazmelo saber en la caja de comentarios de que contestar en brevedad y te diré cuál es la que te conviene segundo presupuesto y recuerda no escatimes por favor no escatimes en lo que son fuentes de poder porque es lo que va a cubrir luego proteger toda la inversión que hagas en tu equipo entonces abusado con eso no te dejes engañar por aquellos vendedores que te dicen que te venden buenas marcas y todo eso porque no es verdad entonces pues aguas con esa situación